Hola a todos que tal, Nachos aquí, NW Power, segundo episodio ya, estamos ya en la segunda semana Así que nada, vamos a ver como va el programa de la NW en Youtube A ver, los números han estado bien, de nuevo han hecho por encima de mi espectador Lo cual me parece un número muy bueno Y bueno, vamos aquí con lo que ha pasado Hay un pequeño detalle que se me olvidó comentar en el episodio anterior Y es una cosa muy simple, que es la intro La intro me hace mucha gracia porque es una intro bastante vintage, ¿no? En plan ahí, mostrando a los protagonistas Lo extraño es que el paso del episodio, ¿no? Pues apareció en Caldis, Dems Storm Y sin embargo no apareció Alice Gay Es decir, no apareció la campeona femenina de la empresa Lo cual a mí me extraño mucho Ha aparecido en este Y digo, no, a lo mejor es que van cambiando las intros Y ponen quién aparece en cada episodio No lo sé, pero me extraño bastante que la campeona femenina no tuviera su momento En fin, empezamos el episodio Y tenemos una promo bastante graciosa, ¿no? Tenemos aquí a Aaron Steven Tenemos a Aaron Steven Que más conocido como Damian Sandow O Damian Misdow en WWE Y bueno, pues nada Que ha hecho una promo diciendo que, bueno Pues que lleva un tiempo retirado del Pro Wrestling Porque tuvo otros proyectos E intentó ser actor Y cuando se enteró de que la NWA estaba de vuelta Que el Wrestling está de vuelta Dijo, es hora de estar de vuelta Y entonces, pues, aquí ha hecho su regreso La promo no está mal, solo que en ningún momento yo sabía cómo meterle ¿Sabes? Porque al principio estaba la gente apoyándole La gente le ha interrumpido bastante para hacerlo llevarlo Y al final ha hecho un heel, ¿no? Un cambio a heel ahí Que no sé, pero ha sido un poco raro Porque ha sido como un heel muy tibio Me alegra, ¿no? Que Damian Sandow está aquí Porque, bueno, Damian Sandow A mí me pareció que en la WWE está muy bien O sea, era un personaje muy gracioso Como el salvador intelectual Para más adelante, pues, ser el doble de Miss Y sin embargo, luego fue despedido Lo cual, pues, fue una grandísima sorpresa Porque un personaje que estaba bastante over Y cuando fue despedido Firmó por TNA En TNA le dio el personaje de Aaron Rex El cual la gente, yo no lo vi Pero la gente dice que fue bastante decepcionante Que no llegó a lo que se esperaba de él Y justo antes de salir de la empresa Dio un pequeño giro a su personaje Y se volvió Rexelent Es decir, un tío mucho más, no sé Con mucha más flema Un tío que no le gustaba la violencia ni la sangre No sé, o sea Yo creo que, a ver Que Aaron Steven, Damian Sandow Lo hace bien cuando tiene personajes muy exagerados Cuando es el salvador intelectual Cuando es el doble de Miss Cuando es el último Rex No sé, es que es el último Rexelent Me hizo mucha gracia la promo que tuvo con Rockstar Spad Pero claro, cuando leo a un personaje más serio O sin ser tan exagerado Se me queda un poco flojo Como es este caso, ¿no? Que sí, ha dicho el público Pues que eviten tener contacto visual con él Pero se me queda un poco flojo En fin Luego tenemos el primer combate de noche Que es Rick Starks Contra Trevor Murdo ¡Ostras! Trevor Murdo Que el... Que gracia me hace O sea Trevor Murdo Es un luchador que yo le tengo bastante cariño Me hace gracia Trevor Murdo Porque, bueno Rick Starks es uno de los luchadores Que parece que ha firmado con la NWA Y que va a estar con ellos durante un tiempo Y de hecho Viendo su físico Me sorprende Que no hayan resultado por ahí El campeonato peso junior Porque, bueno A él le pega Le pega bastante Y en cuanto a Trevor Murdo Bueno, Trevor Murdo Me sorprende Porque es que es un luchador Que hasta donde yo sabía Ya se había retirado Y me sorprende verle aquí Pero la verdad es que yo creo Que tal y como es la empresa Y el tipo de producto que ofrecen Es un luchador que encaja Más o menos Pues puede encajar Puede entrenar por Harry Reis Es un luchador que, bueno Es de la antigua escuela ¿No? Es bastante gordito Pero aún así se mantiene bien Tiene momentos bastante fuertes Y sobre todo Es que yo le tengo cariño Por una razón Cuando, bueno Empecé a ver El Pressing Cuts ¿No? En 2007 Estaba por ahí dando vueltas ¿No? De hecho era el campeón Ya de parejas Junto a Landscape Y entonces pues Cuando me compré el juego Este del W2 Estaba Y un día Y un día se me ocurrió Venga, una Libre San Chamber Por el campeonato De la W2 Y yo me cojo a Trevor Murdoch Madre mía O sea, me lié ahí Hacer Slipper Holes Acabé ganando el título Y claro, pues me tocó Retener el título Como Trevor Murdoch Y no sé A partir de ahí Pues le cogí cariño Y también, bueno Fue creo que uno de los luchadores Que fue despidido Durante la primera ronda De despidos que yo vi ¿No? Que justamente Le acabaron de cambiar Su personaje a uno de De un rapero ¿No? Un rapero Y justamente Le despidieron a la semana Sin usarle para nada Y luego pues Cuando se fue Le vi en TNA Como Jetro Holiday No lo usaron demasiado De hecho Fue unas cosas Que no me gustó Que le firmaran Porque a pesar de que Yo le tenía mucho cariño Me dio rabia Que TNA le firmara Por decir Pero si Trevor Murdoch O sea No es un luchador destacable Verás la de críticas Que le van a llegar Y sí Le llegaron críticas Siempre me sorprendió Que en el circuito independiente Nunca llegara a ganar títulos Con Nanscale Hasta bueno El fallecimiento Y bueno Pero el combate Ha estado gracioso ¿No? O sea Un combate normalito Donde Ricky Pues ha sido El jovencito Que luego ha sorprendido Al veterano Con un crudivix Y se lo ha llevado Me ha hecho uso Y bueno Después del combate Van a entrevistar a Ricky Y Trevor Murdoch Le dice que bien Aquí Ricky Se ha marcado una promo Bastante buena O sea Al micro está bien O sea Me ha sorprendido Verle al micro Diciendo que es el tío Más bello que hay Que cuando Dios le creo Ya no le quedó Nada de belleza En la bolsa De la belleza No sé Me ha parecido Bastante simpático No al nivel Por ejemplo De Friedman Pero sí que Ricky Ha estado gracioso Luego también Bueno Hemos tenido un momento En el cual Colcabana ha entrado ¿No? Ha hecho una promo El cual ha dicho Que va a venir A por los títulos Ha venido la empresa A ganar títulos Ya sea el nacional El de peso pesado O incluso el de parejas Aquí empecé a hacer Como una especie De imitación De Dusty Rose Porque ha empezado A hablar con su acento Y de que su compañero Es Mr. Anderson Que no hacía por otros Como Kennedy Que gracia me ha hecho O sea Yo ya sabía Que Mr. Kennedy Iba a hacer su regreso Pero no me imaginé Que iba a luchar Por los títulos De parejas Pero bueno Los dos han tenido Una promo graciosa ¿No? Y Mr. Kennedy Ha estado guay O sea Lo siento Pero aquí me vuelve A entrar la morriña Claro Mr. Kennedy Es uno de los luchadores Que estaban en boga Cuando yo empecé A ver la W Y era uno de los mayores talentos Y que micro Que grande era Luego le despidieron Tuvo promos con Randy Orton Y se fue Y al cabo del tiempo Firmó con TNA Y bueno Fue maravilloso O sea Fue debutar en TNA Yo estaba empezando En la universidad Me veía sus promos Casi todas las noches Para aprender a hablar En público O sea La promo cuando debuta La promo cuando Habla del monstruo Abyss ¿No? Parece que alguien Ha cruzado la línea Mr. Anderson Cuando dice Derroté a Abyss Ahí en el suelo I'm sorry Y sobre todo Las promos que tuvo Con Kurt Angle O sea I make you bleed You are a nice guy What am I love Paul? O sea Que bueno El combate con Kurt Angle Para mi es de 5 estrellas Que es lo que me pasa Con Mr. Kenny De Mr. Anderson Bueno Recibió una lesión Tuve una lesión Y cuando volvió Volvió como muy Lojo Es decir Estaba en la empresa Cierto que a nivel de ring No era demasiado Pero a nivel de micro Era muy bueno La cosa es que Justamente a recibir El silletazo de Jahardi Lesión Al volver ganó el título Dos veces Y yo me alegré mucho por él Porque creo que era un talentazo Pero el problema es Que entonces El nivel de micro Empezó a bajar El nivel de sus promos Empezó a bajar Y hubo gente que le adelantó En plan Bobby Roode Austin Aries Entonces pues se queda un poco Como más venga El típico que está en la empresa Pero que tampoco sabe qué hacer Claro Luego a la salida Me sorprende que W no le haya firmado Porque bueno Como ha firmado A medio mundo Para ser productor y entrenador Me imaginé que Mr. Kennedy Tenía su momento Pero no Ha vuelto aquí Para luchar Y bueno Pues no le hago asco El combate que han tenido Ha sido contra Sarri Nauro Y un tal Jordan Kingsley Que bueno Es un combate normalito Un combate En el cual pues Han sido ellos dos Como grandes luchadores Ganando Mr. Kennedy Con el Mike Che Un combate normalito Luego también Bueno Tenemos una Una sección Que me ha llamado la atención Que es Joey Gally Que es el Chico que intentó Hacer la entrevista A Nick Aldis Y Camille Pero Nick Aldis Está evitando No le gustó mucho Que preguntara a Camille Algo También bueno Tenemos un momento Perdón que vaya un poco Que no me acuerdo En que parte del este estaba La promo de Austin Idol Me ha hecho mucha gracia Y sigo dudando De si esto es verdad Porque luego ha habido Otra promo De un anuncio De un señor Que dice que es un antiguo Lleva en el negocio Como 20 30 años Algo así Yo le enseñé A Shawn Michaels A deletrar Kisarmi Yo creo que Kisarmi era un luchador Y si Kisarmi Se dice para aquella persona Que vende arena En el desierto Eso mira Yo no lo sabía La NW Me está enseñando cosas En fin Dice que tiene Un restaurante De waffles Y llaves inglesas No lo entiendo Esto es verdad Team Bueno seguimos aquí La verdad es que No ha estado mal Estas promo Me ha hecho gracia Y sobre todo Lo que más me ha gustado Ha sido la de Team Storm Donde la semana pasada Pues me intentó Entrevistar después de perder Y estaba tan dolido Que no pudo ni hablar Y dicen Vale la próxima semana Team Storm Nos hablará de su futuro Luego tenemos Un combate El cual es La campeona femenina Alison Kay Contra Ashley Box Ashley Box Que parece Zenaya La verdad Ya se lo han dicho Por Twitter Que parece Zenaya Es curioso Y ha sido el tipo de combate Para establecer a la campeona El nuevo título Ojo eh Está bastante bonito Solo por un detalle Que es justamente Lo que lo hace más único La foto O sea El título Es muy bonito Así plateado Con esos rubies Que destacan tanto O sea Es precioso Pero de poner la foto Ostras Me queda muy muy viejo O sea Lo entiendo No es el mismo diseño Que usaba Mildred Gurg O de Fabulous Mula Pero no sé No me convence Oye Pero Al menos es diferente Mejor que Una placa personalizada Con el nombre Unas placas laterales Pone una foto No sé Tiene su Aquel El combate Lo que digo No ha sido el típico Pues para mostrar Quién es la campeona Y después ha mostrado Una promo Donde ha dicho Mira Amiga mía Vox Ven aquí Dios Eso suena fatal Asli Ven aquí Me ha gustado Lo que has hecho Solo que no lo has hecho Tan bien como yo Lo haces bien Pero no eres material de campeona Al menos hoy No sé Es raro esto Porque parece que la gente No sé si lo casan En el bando de los FACE O de los HIN En fin Luego también tenemos Una promo En la cual James Stone ha aparecido Haciendo una promo Bastante agresiva Diciendo que Él es el campeón nacional Porque eso le llevará A luchar contra Nick Haldis Pero que aparece Ahí la y Drake Que dice que tenga cuidado Que él también está por ahí Es que me alegra mucho Porque yo siempre digo Que quiero ver a James Stone Como campeón mundial O sea Me parece que es una figura Mucho más potente Que Nick Haldis Me parece que los combates Lo puede dar mejor Eso todo La promo Pueden ser mejores Porque él vamos Tiene un fuego Y unas ganas Me alegra mucho Que le den la oportunidad A James Stone De estar aquí en televisión Luego llegamos al main event El cual es Outlaw Inc Que es Eddie Kingston y Homicide Contra los campeones Isaacs y Latimer Que bueno No ha estado mal Pero acaba en interferencia Cuando los Dawson Han entrado atacando A los miembros del equipo No ha estado mal Al menos ha mostrado Pues un poco Quienes son los retadores Y a ver a donde van Con todo esto Ya es que no sé Los Dawson están bien Ya dije que me molaban Y el final Bueno pues el final No me ha terminado Con vencer Porque es una entrevista Donde Gale Pues entrevista A Nick Haldis Y Camille Dice bueno Quería preguntar por esto Por algunas cosas Por ejemplo Por qué llevas a Camille Y si no puedes Ganar sin ella Y Nick Haldis dice Bueno como perdí yo El título en Olimp Pues por una interferencia Desde fuera Y entonces lo que hago Con Camille Es Una Lo que él dice Una Póliza de seguros Es decir Es una póliza de seguros Donde yo solamente la traigo Para en caso de que alguien Interfiera Equipar las cosas Ella no ha interferido nunca Simplemente saque toda la gente Que iba a molestarme Lo cual pues bueno Está bien Pero como final de programa Me ha parecido Súper flojo Es decir Ha acabado Con una promo De dos personas sentadas Ostras Venimos de un combate Donde está esa acción Donde está la acción Del combate No me ha convencido esto Pero bueno El episodio ha estado entretenido Ha sido graciosete Está bien Yo no me espero aquí Un programa De donde haya luchas De cinco estrellas Ni de cuatro estrellas Pero es de eso Que me va a dar Algunas cosas Que yo echar al menos Es una visión diferente Un estilo diferente Puedo ver a veteranos Que hacía tiempo Que no veía Porque vamos Hacía Cuánto Diez años Que no veía Trevor Murdoch En un ring Pues eso Ver una oportunidad A James Storm A Mr. Kennedy A ver si Que parece que ha vuelto Con ganas La verdad Es que me daban pena Los dos Porque es que los pienso Y digo Joder Cole Cabana Y Mr. Kennedy Tienen ya casi Cuarenta años Y eso Cuarenta años Claro Digo Es que esta es la generación Que empezó a duchar Sobre el año 2000 Y que estamos casi en 2020 O sea Que ya han pasado 20 años No más que tengan 40 Me han empezado con 20 Y me puede eso Me puede mucho Que rápido pasa el tiempo Pero bueno Al menos Me está dando algo Que es entretenimiento Me entretene durante una horita Así que bueno Está bastante bien Espero que os haya gustado Y ya sabéis que un like Y una suscripción Siempre anima Y mañana toca NXT contra Elite ¿Vale? Nos vemos Chao